Comprá el kit para orina en cualquier sede lase o un envase estéril en la farmacia. Para garantizar el resultado, junta la orina antes de iniciar un tratamiento con antibióticos. Lavar y enjuagar cuidadosamente la zona genital. Utiliza agua y jabón neutro sin uso previo. La muestra debe recolectarse al acecho y en frasco estéril. Es importante no utilizar bolsas recolectoras porque contaminan la muestra. Para favorecer la micción, te recomendamos darle al bebé una mamadera y permanecer atenta hasta que se produzca la micción. Traslado de la muestra. Envía la muestra al lase en el plazo de una hora o conserva en heladera hasta el momento de la entrega, 24 horas como máximo. Informa tu nombre y apellido en el recipiente. Envía la muestra. Envía la muestra.